Estamos en el Nacional de Tegucigalpa, que ambiente el que se vive, Olimpia o España. Dentro de poco aquí en el Nacional los aficionados que empiezan a hongar, empiezan a disfrutar una fiesta deportiva que se vive aquí en la capital de la República. Globos azules, globos largos, globos rojos, el señal, los olympistas de victoria, banderas en alto también de cada uno de los aficionados presentes. Aquí en el Estante Nacional, sus dirigentes están confiados en que hoy puede ser el inicio de iniciar el tetracampeonato del fútbol hondureño como los aficionados que se hacen presentes a cada una de las instalaciones deportivas aquí en esta máxima instalación deportiva de los hondureños. Estamos resolvidos, tranquilos, vamos a estar yendo el ambiente para jugar, está hermoso el ambiente para jugar hoy. Vamos a mirar a la gente que vino a verlo. No hay nada, no desquemos que pasemos el mundo, no hay nada, no hay nada. Entra, vamos, los comemos, los comemos de entrada. Vamos, 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 vamos. No hay que tener que regalar nada, pa, estás acá. Vamos, dale. Dale, hermano, dale. No hay mañana, no hay mañana, es hoy. Hay que salir para la subida de Benatí y el 9 se están trabajando con alguien. Muchachos, les deseo lo mejor del mundo, vamos que estamos. Vamos, 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 vamos. Dios nos ha dado un don, loco, de jugar el fútbol. Estamos en una final. Vamos a respetar el fútbol y vamos a salir allá adentro a romperle los equipos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Al final, hermano, una final más, hermano. Estamos unidos donde se muestran. Vamos, vamos. Amén. Violetas, 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 Violetas. Vamos, vamos. ¡Viva, Violetas, Violetas, Violetas! Atención felices de gol, y en el gol, y en el gol remató. Gol de la Olimpia, gol de la Olimpia, gol de la Olimpia. Jorge Álvarez clavó la pelota en el fondo del arco, abrió la cuenta de la Olimpia frente al Real España, en el Estadio Nacional. Jorge Álvarez, y aquí celebra la banca de la Olimpia, 39 minutos de la primera parte. Jorge Álvarez, camisa 23, gol de adelante a Olimpia, y se hace justicia. Bueno, es un golazo incluso por la definición, ahí como rompe, y cuando tiene a Bubba, lleva como que el juego clarito lo que tiene que hacer, con anticipado, Bubba chica, pero la clase con que elude a Bubba, es de un verdadero talento. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Todos los odios tienen personalities para mejorar y hemos demostrado que estamos aquí cabrones hemos llegado que todos hemos trabajado bien en cualquier cancha como locales Entonces hay que ser muy eficaz ¿ późniejs crecer más importante? Somos afortunados del lugar donde estamos, todo ese montón de gente viene a vernos trabajar a nosotros, vamos a demostrar por qué estamos acá, porque hemos venido trabajando bien día a día y hoy se queda un pijazo de gente fuera que podría estar jugando, vamos a entregar el corazón por ellos y por nuestra familia, pero vamos a ser convencidos y la humildad, entramos de puntilla en esa cancha y nos van a matar a pijas, si entramos con hambre y con ganas de ganar, vamos a ganar, les aseguro que sí. Si entramos volte, salimos volte. Carácter, ningún equipo lo puede ganar a favorito por carácter, por correr y por meter, ningún equipo, nosotros somos los que mejor nos preparamos, tenemos todas las herramientas, día a día trabajamos para ello, metiditos como le decían a nadie hermano, si la primera la tengo que sacar del estadio, la saco hermano, no voy a dar papaya allá atrás jugando bonito, que me quiten las pelotas y va a complicar a mi portero, el cero atrás hermano, el cero hoy es fundamental, más que nunca tenemos que mantener el cero hoy. Estos partidos son con personalidad muchachos, es de huevo, personalidad, de entrada que no los van a sorprender, bien paraditos en el pelo, Jorge, Evi, Pineda, Pino, no hay que decirles nada, toquen esa puta pelota hermano, nosotros vamos a tener chance, se los aseguro, si nosotros hacemos el partido que tenemos sencillo y vamos fuerte, este partido se lo aseguro que lo ganamos fácil, fácil, ok, se lo hacha atento, vamos, vamos. ¡Viva Olimpia! ¡Viva! 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 ¡Viva Olimpia! ¡Viva! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!